Nos vamos, nos vamos al parque, nos quedamos con lo que pasó al día siguiente, el sábado, la previa a la Navidad, es como que Brinkman se anticipó a la Navidad porque fue una actividad conjunta que contaba con el auspicio de la municipalidad también. Afternoon y la radio 102.9, organizaron un evento en el Parque Central. ¡Mirá qué lindo! Papá Noel somos todos, era el eslogan de la campaña, ¿no? Así la denominaban, así que, sí, no estaba de chico. Sí, obvio, no es para menos, un evento tan lindo ahí con los chicos que fueron y llevaron, hicieron sus dibujitos. Qué lindo, lo que estaba viendo ahí, seguramente un trabajo maravilloso del Archivo Histórico con fotografías de las distintas Navidades aquí en Brinkman. Muy bien, ¿cómo laburan las chicas? Hay que tener... Impecable el trabajo. Y es lindo repasar y ver cómo fueron otras Navidades tiempo atrás. Bueno, ahí vemos cómo hacían jugar a los chicos porque había castillos inflables, había muchos juegos recreativos, bueno, los dibujos, lógicamente, que tenían que hacer los alumnos de los jardines de infantes justamente de la ciudad, vinculados justamente con la Navidad. Así que los chicos se llevaron las golosinas, disfrutaron de música, bailaron, como están viendo ahí. Los papás estaban más a la sombra con el matecito porque imagínate el sábado, sábado calorcito, domingo mucho más, pero lo han disfrutado. Así Brinkman colmaba también el parque, tanto el viernes como el sábado, anticipándose a la noche buena, a la Navidad. ¡Llegó Papá Noel! ¡Ahí llegó! ¡Ahí está! ¡Barbudo! ¡Está barbudo, che! Muy bien, muy bien, muy bien, la ilusión de todos los chicos. ¡Felices! ¡Excelente! Bueno, bueno, muy lindos los chicos, me imagino. Allá Franquito estaba teniendo a los nenes que se quería subir al escenario a todas costas a saludar, mirá. Es que sí. Y sí, si lo ven ahí lo quieren saludar, obvio, muy lindo, che. Están cerquita a Papá Noel y no poder darle un abrazo. Sí, eso que se esconde. Si pibes que lo quieren espiar cuando llega a las 12 para ver si lo ponen en el arbolito y siempre por una cosa u otra no lo enganchan. ¡Ahí está! Ahora que lo vemos acá en el escenario. Mirá si no se iban a perder la oportunidad de saludarlo. Ese momento maravilloso para ellos, con esa sabiduría y esa alegría y esa inocencia que tienen los chicos. Así que, felicitaciones para los organizadores y hasta el momento de la entrega de golosina, Germán. Los chicos se fueron con algo. Muy bien, muy bien. Genial, che. Felicitaciones a todos, a los organizadores, por llevar adelante esta linda propuesta para los chicos. Claro que sí. Muy bien. 11.39, creo que repasamos todo lo que hubo a lo largo del fin de semana, que también hubo una pausa porque después...